Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 318 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 8385 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.950 pacientes se han recuperado. 4.085 se encuentran aislados en su casa. 65 están hospitalizados en sala general. 62 permanecen en UCI y 223 han fallecido. Hoy inicia el toque de queda nocturno a partir de las 8 de la noche. En medida adoptada por la Administración Municipal para contrarrestar la propagación del COVID-19. Así, utilizando infusiones de plantas naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta, el alcalde de Vallidupar, Mello Castro, se recupera del COVID-19. El mandatario publicó la curiosa imagen en su cuenta de Instagram. En una clínica de Vallidupar, falleció Alberto Erazo Palmera, quien batalló durante varios años contra el cáncer. El reconocido arquitecto era columnista del periódico El Pilón. Además, en la capital del Cesar, hay una institución educativa que lleva su nombre, la cual fue creada hace más de 30 años. Hoy se llevó a cabo la audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Vallidupar, Augusto Ramírez Huía, investigado por el delito de corrupción al sufragante. En una clínica de Vallidupar, falleció Roberto Sepúlveda de 61 años, tras ser embestido por una motocicleta, cuando se transportaba a bordo de una bicicleta sobre la calle 44 con carrera 26 al sur de la ciudad. El conductor de un camión identificado como Tobía Saavedra Villada, perdió la vida tras colisionar contra un árbol que se encontraba tirado sobre la carretera en el sector de La Aurora, en jurisdicción del municipio de Chiriguaná. El siniestro ocurrió la tarde de este martes. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de suspensión provisional del nombramiento de la Contralora Municipal. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar, a través del Sistema de Gestión Ambiental y la empresa CEO del Norte, realizaron una campaña en los sectores de Un Nuevo Amanecer, El Refugio y La Roca en Vallidupar, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y la correcta disposición de los residuos. De esta actividad también participó el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía del Cesar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En tiempo de pandemia es usual el tratamiento del COVID-19 con plantas medicinales, tales como el eucalipto, que sirve para combatir las afecciones respiratorias. El alcalde de Vallidupar, Melio Castro, quien dio positivo para COVID-19, está llevando a cabo dichas prácticas para enfrentar los estragos que causa la enfermedad. El mandatario publicó en una de sus redes sociales una fotografía donde se observa realizando evaporaciones en la infusión de plantas medicinales para sacar el provecho a sus propiedades desinfectantes y dejar las vías respiratorias y de esta manera fortalecer el organismo. Para realizar las evaporaciones, se coloca agua hasta la mitad y se pone a hervir. En cuanto el líquido da al primer hervor, se colocan las ramas y hojas frescas de eucalipto y se tapa mientras sigue hirviendo. Luego de tres minutos, se retira del fuego la olla y se destapa en el ambiente que desea desinfectar. Luego debe alistar una toalla grande o manta con la cual tapará su cabeza y espalda mientras expone su cara al vapor salido de la olla, cuidando una distancia prudente para no quemarse. La persona puede absorber los vapores de eucalipto por 15 minutos y luego abrigarse muy bien. El burgo maestre se encuentra aislado en su casa asintomático, al igual que la secretaria de salud municipal, Lina de Armas y el jefe de prensa, Arnold Murillo. El Departamento de Policía César en el caso especial de Bayupar despliega planes en puntos específicos para hacer cumplir el toque de queda intermitente desde hoy miércoles, así como la ley seca desde el próximo sábado. El Departamento de Policía César, desde el pasado 25 de marzo que inició todo este periodo, ha venido realizando diferentes controles con el fin de dar cumplimiento a las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional y las diferentes alcaldías a nivel local. Como resultado de ello, al momento tenemos un total de 30.000 órdenes de comparendo en aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. De igual manera, han sido capturadas ya 160 personas por violación de la medida sanitaria. Esto en el aspecto de control, porque igualmente la institución ha jugado un papel fundamental en la prevención, en la educación, en la dotación incluso en algunos casos de los elementos que se requieren y se necesitan para evitar la propagación del virus. Vamos a continuar con esta actuación especial de manera principal aquí en Bayupar, a seguir desplegando el control en diferentes puntos específicos, tanto con el toque de queda que va a tener una ampliación en sus horarios, como también con la ley seca a partir del día de hoy, en el caso del toque de queda. Invitamos a la comunidad a cumplir con estas disposiciones que tienen como único objetivo salvar vidas. Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el sector La Aurora, jurisdicción de Chirguaná, dejó como saldo una persona fallecida. Se trata del conductor de un camión tipo furgón, identificado como Tobías Saavedra Villada, quien pereció tras colisionar contra un árbol que estaba tirado en medio de la vía. De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, la víctima se desplazaba en el vehículo de placas TZT-196, el cual contenía en su interior sustancias peligrosas y cubría la ruta Cartagena-Bogotá. La muerte del antes mencionado se produjo de manera inmediata. Transeúntes de la zona intentaron socorrerlo al percatarse del siniestro, pero cuando lo examinaron lo hallaron sin signos vitales. Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde llevaron a cabo las labores forenses. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, domiallados fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domiallados fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domiallados fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domiallados fucsia. Domiallados fucsia. Pepe Ganga se va. Aprovecha liquidación total del 22 al 31 de agosto de 2020. Recuerda que es válido solo en la tienda del Centro Comercial Unicentro en Valledupar. Te esperamos. Consulta términos y condiciones en la tienda. Pepe Ganga se va. Aprovecha liquidación total del 22 al 31 de agosto de 2020. Recuerda, válido solo en la tienda del Centro Comercial Unicentro Valledupar. Te esperamos. Consulta términos y condiciones en la tienda. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de suspensión provisional del nombramiento de la Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Teherán Puello. En el pronunciamiento firmado por el magistrado José Antonio Aponte Olivella, se da a conocer que el demandante Valdomero Ascanio Rosado Quintero consideró al momento de la elección de la Contralora por parte del Consejo Municipal de Valledupar. Hubo contravenciones en las normas que debían adoptarse ya que permitieron su inscripción y participación en la terna, sin que ésta demostrara el ejercicio previo en la función pública por un término no inferior a dos años. De igual manera, señala que en dicha circunstancia se violó el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, que indica que las certificaciones aportadas por Teherán Puello como celebración de contratos de prestación de servicios no son admisibles como pruebas de haber ejercido funciones públicas. Por tanto, no reúne las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad. El percance vial sucedió la tarde de este lunes en la calle 44 con carrera 26. Roberto Sepúlveda Díaz se dirigía a realizar una diligencia en el velocípedo cuando de repente fue arrollado por un motociclista. El hombre de 61 años, natural de Bucaramanga, quedó gravemente herido debido a que las heridas las recibió a la altura de la cabeza y en otras partes de su humanidad. Durante varios minutos permaneció tirado en el asfalto, hasta que un equipo paramédico a bordo de una ambulancia lo trasladó a la clínica Santa Isabel. Los médicos de turno que lo atendieron dictaminaron trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. Al transcurrir las horas, su estado de salud se fue deteriorando y la tarde de este martes un paro cardiorespiratorio apagó su vida. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de esta ciudad donde llevaron a cabo las labores forenses. El cadáver fue entregado a sus familiares, quienes se encuentran devastados por su inesperada partida. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. En una clínica de Valledupar murió Alberto Erazo Palmera, un reconocido arquitecto quien durante varios meses presentó quebrantos de salud. Erazo Palmera fue columnista de El Pilón durante 20 años y cada miércoles informaba en dicha casa editorial diferentes temas de la actualidad de la región. Este medio de comunicación conoció que el pasado mes de junio, Alberto presentaba una falla renal que poco a poco fue deteriorando su organismo y tuvo que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos. La tarde de ayer, los familiares fueron enterados de su deceso, noticia que fue lamentada por el gremio constructor y periodístico en el que era grandemente reconocido. Tanto así que en la capital del Cesar hay un establecimiento educativo que lleva su nombre, el cual fue fundado hace más de 30 años. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punké que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri, informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad, brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Utilizando equipos de alta tecnología, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, S-A-E-S-P, solucionó la problemática del servicio de agua en el barrio Mayales Aeropuerto y los sectores aledaños. Actualmente la empresa venimos realizando un proceso de detección de fugas a través de un equipo de alta tecnología llamado Correlador, en el cual por ondas de radio determina la fuga y las obstrucciones que hay en la tubería. Se hace a través de un equipo en el cual puede determinar los picos y las ondas que se encuentran en el agua y puede detectar las fugas. Es un equipo muy bueno, muy preciso, porque nos garantiza la precisión en cada uno de los trabajos que se está realizando. De acuerdo al gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, se dispuso la presencia del departamento técnico en el sector acudiendo al llamado de la comunidad que informaban sobre la deficiencia del servicio de agua, teniendo como resultado el mejoramiento en presión y continuidad del servicio. El jefe del departamento técnico, José Daniel Laino, explicó que se realizó excavación en la carrera 43 entre 44 y 45, con el fin de ubicar obstrucción en tubería de 6 pulgadas por interminencia en el servicio. Nos encontramos atendiendo un llamado de la comunidad del barrio Mayales Aeropuertos, referente a una deficiencia en el servicio de agua potable. Para tal fin, acudimos con todo nuestro equipo técnico, nuestros operarios, con el fin de determinar cuáles son las causas de la baja en la presión que hay para este sector. Tenemos todo el personal y todos los equipos necesarios, traemos un correlador que son equipos de última tecnología y nos encontramos haciendo los apiques respectivos con el fin de determinar el lugar exacto donde se está presentando la obstrucción o la pérdida que le causa el inconveniente al servicio de agua potable. La comunidad manifiesta que desde hace unos cuantos meses se han venido presentando inconvenientes en la presión, ahora se ha agudizado recientemente, apenas que recibimos el reporte se acudió aquí al sitio y se tiene al tanto a la comunidad de las labores que se están ejecutando con el fin de darle solución definitiva. Miembros de la comunidad están agradecidos por esta acción de la empresa Endupar. Y a eso venía del trabajo, me bajé aquí, lo vi aquí, me bajé para darle las gracias al gerente porque escuchó las peticiones, los reclamos y yo fui la semana pasada directamente porque ya una comisión, me fui apenas con dos, nos dejaron entrar, hablé con el doctor, el que está encargado, mandó el personal y estábamos muy contentos porque teníamos un año de estar subiendo sin agua. Desde que echaron esta avenida, el agua aquí se mermó que llega a las 9, 10 de la noche y se va a las 5, 4 de la mañana. A partir del 26 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre de 2020, desde las 4 pm y de manera virtual, Corpo Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamac, en alianza con la Fundación Natura, a través del proyecto Magdalena Cauca Vive, iniciará un ciclo de socialización con los mandatarios locales y gabinetes de los 5 municipios del área de influencia de la Ciénaga de Zapatosa, Chivichagua, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque en el Cesar y el Banco en el Magdalena, en el que participará además la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNA, con la intención de presentar los objetivos del DRMI y la importancia que tiene la formulación del Plan de Manejo para el área. La Corporación Autónoma Regional del Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena conformaron la Comisión Conjunta para la Formulación del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado, DRMI, Complejo Cenagoso de Zapatosa. De acuerdo a la publicación Colombia Amfibia del Instituto Humboldt, en Colombia hay aproximadamente 1.900 ciénagas que ocupan más de 7.800 kilómetros cuadrados en tres regiones principales, Bajo Magdalena, Bajo Atrato y las Llanunas Bajas del Río Sinú. El Complejo Cenagoso de la Zapatosa fue declarado en 2019 bajo la categoría de Área Protegida, la cual permite generar un plan para uso y manejo sostenible del área, su riqueza natural, el recurso hídrico y todos los recursos asociados al ecosistema acuático, los cuales son sustentos de las comunidades anfibias. El DRMI de Zapatosa es un complejo de 140.766 hectáreas distribuido entre los municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque, Cesar y el Banco Magdalena. Esta alianza dará orientación técnica suficiente a las alcaldías y las invitará a participar activamente en la formulación del Plan de Manejo para la Zapatosa. Es de resaltar que parte de la estrategia propuesta contempla la implementación de un esquema de gobernanza que vincule a todos los actores territoriales con incidencia en la zona, en donde la apuesta es lograr una herramienta de manejo que tenga en cuenta las dinámicas locales y las comunidades de los diferentes sectores productivos, sector privado e institucional. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde. No la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codasi es de todos. Solucionestico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp, 304-367-2938, celular, 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL. Pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies, utiliza el servicio de transporte especial de Comacos. Es tu empresa. La Fiscalía presentó dos testigos este miércoles ante el juzgado quinto penal del circuito de Ayupar en desarrollo del juicio contra el exalcalde de este municipio, Augusto Ramírez, el tutoía, investigado como presunto responsable del delito de corrupción al sufragante. El exmandatario es investigado por supuestamente prometer en la campaña electoral en el 2011 a más de 800 familias invasoras de predios en Bayupar de mantenerlas en esos sitios y ofrecerles casas dignas si votaban por él. Cuando entré yo ahí a invadir, diciendo yo tenía conocimiento o escuchaba que era de propiedad de Oscar Guerra. Señora Marta, ¿podría decirnos si usted conoce o distingue al señor Augusto Ramírez Huida? Sí, señor. ¿Por qué lo conoce? ¿Por qué? Porque en tiempo de su campaña, yo lo, o sea, personalmente no lo conocí, lo conocí por sus folletos, por, pero personalmente nunca lo conocí, en tiempo de campaña no lo conocí. Sí, en los folletos decía que su prioridad, o sea, en su campaña prometía, o sea, viviendas dignas, y como en ese momento era mi prioridad, pues eso fue lo que más me, como que me conllevó a leer su folleto y ya, no sé, a gustarme su campaña. ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda dónde iban a quedar ubicados esas viviendas dignas que leyó en su folleto? Ahí se hizo gestión. Ahí se hizo gestión para hacer viviendas ahí mismo en la invasión. Señora Marta, ¿usted recuerda si en algún momento el señor Augusto Ramírez Huida hizo algún tipo de campaña en los predios denominados Tierra Prometida? Yo creo que sí. No me acuerdo bien, porque yo muy poco asistía a las reuniones. La acusación la hizo el organismo de investigación indicando que a través de elementos probatorios se pudo determinar que Augusto Ramírez, cuando adelantaba actividades proselitistas para la alcaldía en su primera candidatura, en las invasiones Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte, en su afán por conseguir votos suscribió compromisos con los moradores de esos sectores, los cuales fueron autenticados en notaría. Bueno, nosotros estuvimos ahí diseñado un proyecto para construir aproximadamente 4.200 viviendas en sociedad con una firma importante de productores cemento llamada CEMEX y fue truncada, fue interrumpida por la invasión a raíz de que no se produjo un desalojo que se tuvo programado en más de tres oportunidades. Entonces, a raíz de todo ese proyecto que ya estuvo radicado en el Ministerio de Vivienda y con toda la formalidad de los proyectos en el trámite de construcción, no se logró llevar a cabo el proyecto porque la invasión perturbó la construcción. Y esto a pesar de que se hizo un acuerdo con las comunidades, se les explicó, se les dijo en varias reuniones de que debían desalojar porque las viviendas que precisamente allí se iban a construir era para las personas que estaban invadiendo, para las personas que necesitaban vivienda, para las personas desplazadas. Pero muy a pesar de esto, sabemos nosotros pues de que hay mucha gente que se dedica a la invasión de tierras, es decir, son invasores profesionales y estos permanentemente en compañía, digo yo, del alcalde Freddy Socarraz, interrumpieron alevosamente la continuidad del proyecto de la llamada tierra prometida, nosotros en ese entonces le llamábamos urbanización Oscar Guerra Bonilla. En la audiencia este miércoles el primero en declarar fue Oscar Guerra Bonilla, propietario del terreno donde fue establecida la invasión tierra prometida en el sur de la ciudad. Luego se presentó Marta Montero, quien habitaba en el sector para la época en que se habría cometido la conducta punible. La audiencia judicial fue suspendida para reanudarla el próximo 29 de septiembre a partir de las 8 y 30 de la mañana. Este día se escuchará a la última testigo de la Fiscalía y a los que presenta la defensa de Augusto Ramírez el tutoía. Bien, entonces creo que es válida la petición que eleva el señor fiscal, vamos a acceder a la misma y por ende no queda alternativa diferente que suspender esta diligencia, dejar una nueva fecha para que el señor fiscal pueda culminar con la presentación de sus testigos, que como ya nos ha dicho solo restaría una sola persona, lo cual indicaría entonces señor defensor que usted debe para esa nueva fecha preparar los suyos y entonces comencemos con la presentación de las pruebas de la defensa en esa misma oportunidad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, tres doce seis treinta y dos setenta y uno diecisiete. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Tres doce seis treinta y dos setenta y uno diecisiete. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. La Fundación a la Rueda a Rueda anuncia el segundo torneo de ajedrez del Caribe Modalidad Virtual 2020, en el que espera que más de 4.000 niños, niñas y adolescentes de Colombia se hagan partícipes de esta iniciativa. Después del éxito que tuvimos con nuestro primer torneo de ajedrez para la región Caribe Fundación a la Rueda a Rueda, hoy les quiero decir que vamos a hacer el segundo torneo de ajedrez para la región Caribe en modo virtual. Porque creemos que en este momento es mucho más importante que los niños tengan un reto y una actividad donde puedan realizarla desde sus casas y alrededor de su familia. En el encuentro podrán inscribirse aficionados y profesionales en las cinco categorías y participar en las dos modalidades Festival, Iniciación y Recreativo y Torneo Competitivo. Queremos contarles que este año lo vamos a extender, nos vamos desde La Guajira hasta Apartador, Antioquia. También que tenemos dos modalidades, una que es un festival donde los niños aficionados pueden participar y la otra es donde los niños que tienen ranking modalidad ELO también pueden participar. Lo importante es que podamos integrar a la región Caribe con otra disciplina diferente a todo el resto del país. Los interesados se deben inscribir en la página web www.fundacionalaruedarrueda.org. El torneo virtual que tiene como compromiso es saltar a la región Caribe en una disciplina como el ajedrez, integrará principalmente a ocho ciudades del Caribe. Este no es un torneo excluyente, se pueden inscribir niños, niñas y adolescentes desde todo el territorio colombiano. Las inscripciones son gratis, empiezan a partir del 5 de agosto, importante, 5 de agosto, te puedes meter a nuestra página www.fundacionalaruedarrueda.org. Sin embargo, todos los niños de Colombia podrán inscribirse en esta iniciativa. Además, el torneo contará con el apoyo de las alcaldías y de las gobernaciones del Atlántico Cesar, Córdoba, Guajira, Santa Marta, Bolívar, Sucre y Antioquia. Hola a todos y un cordial saludo. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Salud evaluar la situación de los trabajadores asintomáticos o con síntomas leves del COVID-19 a los que no se les tramita incapacidad médica. A juicio de la Procuraduría, este decreto es absolutamente contradictorio, pero además vulnera de manera directa los derechos de los trabajadores. Hay trabajadores que no pueden teletrabajar, que su actividad económica no lo permite. Trabajadores como la construcción, el transporte, la salud, el servicio doméstico, la manufactura, en fin, una serie de actividades que implican necesariamente que el trabajador se tiene que trasladar a su sitio de trabajo. Esta medida afecta los ingresos del trabajador, que al no tener un soporte médico no puede justificar su ausentismo laboral ante su empleador. En ese sentido, creemos que esta medida, contrario a ser una medida preventiva, está, por un lado, insistimos, afectando los derechos de los trabajadores y, por el otro, obligando a los trabajadores que, aún siendo positivos para COVID, vayan a su sitio de trabajo para poder tener un ingreso mínimo y así sostener a su familia. El órgano de control solicitó al Ministerio de Salud modificar esta medida con el fin de evitar que los derechos de los trabajadores sean vulnerados y así asegurar su sostenibilidad económica y hacer cumplimiento de las normas sanitarias. Desde Bogotá, Valentina Esper, para Noticias RPTV. El aislamiento selectivo, como se ha denominado esta nueva etapa contra la COVID-19, da la posibilidad de que sectores, hasta ahora pausados, vuelvan a trabajar. Los colombianos pueden retomar la actividad del transporte intermunicipal, interdepartamental y en todas las vías nacionales de manera normal, siempre y cuando se respeten todos los protocolos. Sin embargo, una de las dudas vigentes era, ¿qué restricciones hay si se busca viajar en un vehículo particular? Los contagiados de los territorios no serán un impedimento, pero los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior y Salud ejecutar restricciones que crean necesarias. En cuanto a los vuelos internacionales, los estudios continúan. Se está estipulando que deben tener como mínimo una prueba negativa para poder ingresar al territorio nacional y por el otro lado se están diseñando las rutas con los países que están dispuestos a recibir vuelos provenientes de Colombia. Eventos privados, operaciones de bares y el consumo de alcohol en espacios públicos seguirán bajo prohibición. Ante las siete masacres más recientes registradas en Cali, Nariño, Cauca, Arauca y Antioquia, el gobierno nacional dio respuesta. Según el Ministerio de Defensa, todas se deben a una medida que se dejó de aplicar. Suspender la aspersión fue un gravísimo error que llevó al crecimiento inusitado de los cultivos ilícitos. La principal fuente de financiación de los grupos criminales que están ahora involucrados ellos en los homicidios colectivos recientes. 45 masacres en el 2020 ha tenido que afrontar Colombia, según Indepaz, una cifra a la que el gobierno nacional pretende hacerle frente con el nuevo equipo de investigadores. Funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, contará con una gran capacidad tecnológica y científica, contará con capacidad de movilidad aérea a nivel nacional. El Ministerio de Defensa asegura que se adelantan investigaciones correspondientes a los asesinatos de los últimos días, para dar respuestas más concretas al país en cuanto a responsables. Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. La Contraloría General de la República realizó una auditoría al eje de parafiscalidad ganadera, puntualmente al Programa Nacional de Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades en Bovinos, una responsabilidad agropecuaria que involucra al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Frente a este millonario detrimento a los recursos públicos, se pronunció el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario. Se encontraron 55 hallazgos, uno con incidencia fiscal por 208 millones de pesos, 12 dan lugar a remisiones a la Procuraduría para que se investiguen posibles incidencias disciplinarias y se abalen unas indagaciones preliminares. También se evidenciaron serias debilidades en procesos de vacunación, movilización y control de lato ganadero en nueve departamentos del territorio nacional a cargo del ICA. Encontramos que se están utilizando recursos de la parafiscalidad para apalancar gastos que no son elegibles por parte de las OEGAS, que son las organizaciones vacunadoras, que se están utilizando, por ejemplo, para pagar servicios públicos, cálculos de arrendamiento, entre otras cosas. Adicionalmente, también se hallaron irregularidades en las guías de movilización animal, guías dadas a personas fallecidas e incluso a cédulas inexistentes, hallazgos que podrían poner en riesgo el estatus de salubridad del país según el ente de control. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Mantén tus espacios limpios, libres de virus y plagas. En Valledupar está Ecolplag SAS, control ecológico de plagas. Con Ecolplag SAS, control de plagas en general, lavado y desinfección de tanques, desinfección de ambientes y superficies, mantenimiento a sistemas de tratamiento de agua, poda de árboles y mantenimiento de jardines, control de avispas y abejas, mantenimiento preventivo de obras de ingeniería civil. Para más información y servicios, llámenos al teléfono 571-1106 o a los celulares 310-453-8739 y 321-544-3088. Estamos en la calle 6C, número 1946. Somos Ecolplag SAS, control ecológico de plagas. Mientras avanza el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19, los contrabandistas continúan haciendo de las suyas. Las autoridades pusieron al descubierto la entrada de esta gasolina ilegal para ser utilizada en actividades ilícitas, cuando el país continúa batallando con el coronavirus. De esta manera, cerramos el paso a quienes pretendían burlar a los controles aduaneros y evitamos que esta gasolina que entró a Colombia por aguas del Océano Pacífico se utilizara para el procesamiento de cocaína. Según la policía fiscal y aduanera, la incautación está evaluada alrededor de 240 millones de pesos. Los grupos criminales han venido cambiando las rutas para ingresar la gasolina de manera ilegal al país en medio de esta pandemia. Daira Acevedo, Noticias RPTV.